Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días, venezuelas, sean todos bienvenidos a este espacio Encuentro 24. Miércoles 21 de julio de este 2021, quien les saluda a esta hora, 10.44 de la mañana, Ingrid Palacio. Vamos a hacer un pase inmediatamente a nuestra corresponsal María Malpíquez desde Parque Central. Mala calidad de los servicios públicos ha afectado a los vecinos que residen en las torres de Parque Central. Además, el deterioro de las instalaciones y las invasiones representa un grave problema para todos quienes allí habitan adelante. Buenos días, venezuelas, sean todos bienvenidos. Desde la parroquia San Agustín, escucharemos el testimonio de Luis Márquez, quien nos comenta el mal estado de los servicios públicos, que con el tiempo ha venido disminuyendo la calidad de vida de los vecinos que residen en las torres de Parque Central, específicamente el edificio El Conde, sumando también el deterioro de las instalaciones e invasiones de espacios que en su momento estaban destinados para otros fines. Escuchemos. Es una tragedia lo que se vive allí en ese complejo urbanístico de Parque Central. Fue diseñado en su mejor momento, pero hoy día eso está por el suelo. Por ejemplo, por mal ejemplo, el deterioro de los sótanos sin luz, filtraciones de agua a granel, pero además algo que ha acontecido en toda la ciudad durante más de 20 años y el tema de las invasiones. En Parque Central, hasta donde se sabía, por el testimonio de los vecinos que hoy por hoy tienen mucho temor de hablar, pero además de eso se sienten acusados, hostigados, pero el tema de las invasiones entre apartamentos y oficinas que se han convertido estas en apartamentos, se contemplaba 150 apartamentos invadidos. Hoy día esto debe ser mayor, pero además de eso, el tema de el penthouse del edificio Tacagua, el cual en su mejor momento era la sala, la sala de fiesta, de reuniones para los residentes propietarios del Parque Central. Pues el saldo actual social es que ese espacio de ese penthouse del edificio Tacagua está invadido, de manera pues que los vecinos no pueden hacer uso de esta área común que por derecho le concierne. Esa es la realidad del Parque Central. De esta manera retomamos el pase de los estudios. Reporto para ustedes, María Malpique. Gracias a María Malpique. Ahora vamos a Sabana Grande. Ya estamos a corresponsal Jim Albono. A pocos metros del centro comercial El Recreo, las aceras se encuentran abarrotadas de basura. El caos que implica la falta de recolección de desechos sólidos se denuncia y no se soluciona. Adelante. Gracias a Encuentro 24, estamos acá en el bulevar de Sabana Grande, Parroquia El Recreo. A pocos metros del centro comercial El Recreo y vemos el estado en que se encuentran las vías de este bulevar. Pero para hablar al respecto, escuchemos la denuncia que hacen los ciudadanos. Aquí tenemos un reflejo más de las múltiples denuncias que vienen haciendo día a día los ciudadanos caraqueños. Es inconcebible cómo todos los días toneladas y toneladas de basura arropan al municipio Libertador de Caracas. Esta es una situación que se ha venido denunciando reiteradamente y que tenemos la obligación de seguir denunciando porque se perdió la cultura de horarios, se perdió el mantenimiento de muchos de los camiones de recolección de basura. Hemos visto cómo camiones que no son adecuados para el proceso de recolección los improvisan, los utilizan improvisadamente para eso y aquí tenemos los resultados. Además de que no hay en el municipio de Libertador de Caracas, no hay en la ciudad una planificación para el tratamiento de desechos sólidos. ¿Dónde está la millonada que se gastó en una empresa de reciclaje ahí en Tazón? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hicieron con eso? Por eso vemos cómo el municipio día tras día cae en más negligencia a esta gente de la dictadura. Lo que les importa es su dinero, sus comodidades y sus propios privilegios y los ciudadanos que tienen que transitar día tras día por su ciudad, que se conformen con la sociedad de nuestra ciudad. Y luego de observar la situación en que se encuentra este importante boulevard caraqueño y de escuchar la denuncia que hacen los ciudadanos y la exigencia a las autoridades para que rindan cuenta, devolvemos el pase a los estudios. Reportó para ustedes Jim Albornoz. Encuentro 24. Gracias a Jim Albornoz por este reportaje desde Sabana Grande. Más mantenemos con nuestro corresponsal Jim Albornoz, ahora desde la avenida Casanova. Ciudadanos de diversas parroquias caraqueñas que trasladan hasta la sede de Hidrocapital para exigir el suministro del vital. Adelante. A través de Encuentro 24 hacemos presencia en las inmediaciones de la sede de Hidrocapital en donde se agrupan una serie de vecinos del municipio Libertador para elevar su denuncia con respecto a la falla de este vital servicio del agua potable. Vamos a escuchar lo que nos dicen al respecto. Hidrocapital sufre un cierre técnico, dicho por empleados de Hidrocapital que trabajan en las comunidades de Hidrocapital está quebrada. Queremos preguntarle a la ministra de Agua Belín Baste dónde han ido a parar los millones de dólares invertidos en lo que es la actualización de los sistemas de distribución. Hoy en el centro de Caracas, en la Candelaria, en San Bernardino, en Gantímano hay personas que pasan hasta 40 días sin agua en medio del tema del COVID-19. Los trabajadores ganan cuerdos de hambre. Nos han dicho en muchas oportunidades que ni siquiera tienen los instrumentos para reparar las averías. Entonces, ¿qué vemos el día de hoy? Tuvimos que venir a las puertas de Hidrocapital y ¿cuál es la respuesta? La Santa María cerrada. Exigimos directamente a los vecinos que vamos a salir a la calle a protestar. Que la gente no tiene ni siquiera para tomar un vaso de agua. No tienen para bañarse. No tienen para cocinar. Esta es una situación inhumana porque el tomar agua es un derecho humano. Esta es la queja. Esta es la denuncia de los ciudadanos desde las inmediaciones de la sede de Hidrocapital. Desde luego que la denuncia con respecto a la falla del vital líquido cada día crece más. Y por ello, los vecinos permanentemente alzan su voz de protesta en diversas parroquias de la ciudad capital. Y con ello, devolvemos el pase a los estudios de encuentro 24. Reportó para ustedes, Jim Albornoz. Gracias a Jim Albornoz. Ahora vamos a el eje de Barra Lovento. El pase para Dixon Perú. Un servicio de agua potable no se suministra por tubería. Más bien, los venezolanos han recurrido a técnicas antiguas de recolección del vital líquido en quebradas, ríos y pozos para poder abastecerse y cumplir con sus necesidades. El Estado venezolano ha invertido millones y millones en viajes al extranjero, estableciendo cumbre donde se firman acuerdos y existen compromisos del milenio donde a cada venezolano se le debe garantizar el servicio de agua potable por tubería. No se justifica que en pleno siglo XXI los venezolanos deban de caminar kilómetros y seguir utilizando aquella técnica del pasado de obtención de agua a través de pozos, querradas y ríos. ¿Dónde está el gobernador del Estado Miranda, que no está pendiente de la calidad de vida de los mirandinos? El llamado es a las autoridades que hagan la inversión necesaria en el mantenimiento preventivo y correctivo del acueducto de Barlovento y los vecinos de La González. No sigan sufriendo de la escasez de agua. Desde Barlovento, para Encuentro 24, Dixon Verdú. Gracias a Dixon Verdú por este reportaje, donde se refleja el retroceso que ha tenido nuestro país en materia de servicios públicos en función especialmente al servicio de agua potable. Hemos registrado, no una década, hemos retrocedido un ciclo cuando mujeres ahora tienen que ir a calles y ríos para lavar y volver para llevar un poco de agua a su zona. Ahora vamos a Los Altos Mirandinos. El pase es para Israel Ustarrí. Desde el sector Mataruca, en completo abandono y descuido, deterioro de toda su realidad. Se encuentra así desde hace años. Adelante. Muy buenos días. Nos encontramos en Encuentro 24, aquí en Los Altos Mirandinos. Mi nombre es Israel Ustarrí. Somos parte afectada, como los vecinos de todo el sector Mataruca, por la vialidad en el deterioro que se encuentra hacia el Colegio Madre Juliana. Bueno, hacemos un llamado, por favor, a las autoridades competentes, a la alcaldía, que evidentemente no han tomado conciencia en que esa zona es de un colegio y una comunidad muy grande. Ya son años y años que tenemos con este problema, de los cuales han pasado tres alcaldes prometiendo de que pensaban arreglar esa vialidad. Y bueno, obviamente nos encontramos de que este es el cuarto mandato de parte del gobierno, en lo que es la parte de la capital, de los teques. Prometen, prometen y no cumplen. Ahorita se aproximan las elecciones nuevamente. Esperemos que este próximo, ya sea de cualquier partido político, tome cartas en el asunto y no cometa los mismos errores que los anteriores. Bueno, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto lo antes posible. Gracias. 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 María Elena por este reportaje. Esto sucedió ayer con tan solo unas horas de lluvia ha colapsado, inclusive hasta los sistemas de alcantarillado de electricidad en esta zona de Guadena ya tan afectada. Gracias. Y así, llegamos al final de este espacio comunitario con el cuarto 4 por la mañana de hoy. Nos despedimos deseándole un día provechoso con la bendición de Dios y permitiéndonos seguir adelante en esta comunicación permanente con las comunidades. Además, agradeciéndoles siempre su sintonía e invitándoles a mantenerte en este espacio de información comunitaria permanente. No voy a morir